Buenas, presidentas, buenas señorías. Ya lo han dicho los intervinientes anteriores. El Gobierno nos plantea, por la vía urgente del Real Decreto-Ley, la opción de medidas legislativas que atañen la transposición de seis directivas diferentes de la Unión Europea de muy distintas materias, que no tienen que ver ninguna con otra. Mercado de valores, sistema financiero, derecho a la competencia, sanidad, procedimientos de calidad y seguridad en células y tejidos importados y las normas sobre desplazamiento de trabajadores. Ninguna tiene que ver con la otra. Esto lo consideramos una indecencia y una chapuza legislativa a todas luces. Ya lo han dicho los grupos anteriores. La vía del Real Decreto-Ley está reservada en el artículo, como ustedes bien saben, en el artículo 86.1 de la Constitución española para materias cuya aprobación inmediata se justifique en una extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno de la seriedad y de la eficacia no ha hecho su trabajo. Nos preguntamos qué ha estado haciendo, o mejor no vamos a preguntarnos qué ha estado haciendo, y ahora pretende, deprisa y corriendo, hurtarle a la ciudadanía, vía el Poder Legislativo, la capacidad de debatir y de opinar sobre los asuntos que les afectan, y estos les afectan mucho, además. El Gobierno pretende utilizar a Bruselas como una especie de coco que viene a por nosotros y que requiere la aprobación inmediata de todas las medidas que plantea el Gobierno, como ya ha hecho en la activa. Esto es abiertamente falso. Las directivas establecen unos marcos normativos, en algunos casos además muy amplios, cuya adaptación a nuestro sistema normativo debe hacerse en esta Cámara, tras un análisis que nos permita al resto de los grupos aportar y hacer la mejor adaptación posible a nuestra legislación. Y eso es precisamente lo que no quiere el Gobierno, trayéndonoslo aquí por la vía del Real Decreto a Ley. Vamos a hablar un poco sobre la adaptación de la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores. El problema en nuestro país viene dado por la redacción de la ley por la que se transpuso ya esta directiva original sobre el desplazamiento de los trabajadores en la Ley del 99 y la Directiva del 96. Esta ley, que por cierto también fue impulsada por un Gobierno del Partido Popular, aparentemente parecía establecer una serie de medidas tendentes a equiparar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores desplazados con los trabajadores españoles. Sin embargo, en su propio texto la ley contiene una vía de escape para las empresas, cuando en su artículo 5.3 establece que las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral española relativas a las vacaciones anuales retribuidas y a la cuantía del salario no serán de aplicación en los desplazamientos definidos en las letras A y B del artículo 2.1 o cuya duración no exceda de los ocho días. Es decir, que la equiparación salarial y sobre vacaciones no se aplican cuando los trabajadores desplazados actúan bajo la dirección de una empresa extranjera o bien bajo la dirección de empresas que tengan sedes propias o de su mismo grupo aquí y en el tercer país o en cualquier desplazamiento inferior a ocho días. Es decir, en la mayoría de los casos de los trabajadores y las trabajadoras desplazadas, las cautelas establecidas en la ley contra el dumping, como ya han comentado los compañeros, no operan. Esta es una medida que la directiva sobre el desplazamiento del 96 no exigía, no exigía, pero que nuestro gobierno del 99 decidió aplicar en su famosa tradición de favorecer la competencia mediante el dumping. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues ocurre que grandes empresarios sin escrúpulos se deslocalizan a países del este, matriculan sus camiones allá, pagan sus impuestos allá, pocos por cierto contratan a los trabajadores allá pagando salarios allá, bajos por cierto, pero realizan el trabajo aquí. Negocio redondo. Las consecuencias de todo esto, la transposición de esta directiva, la forma que plantea, la forma que plantea que nos trae hoy el Partido Popular, causa un efecto devastador en nuestro mercado laboral, especialmente en aquellos sectores más vulnerables a la competencia internacional, como es precisamente el sector de transporte por carretera, que supone en nuestro país 350.000 empleos directos y en torno a 50.000 empleos indirectos. No es ya solo la lamentable sobre explotación de los trabajadores extranjeros que vienen aquí en condiciones de semiesclavitud, sino también lógicamente la destrucción de empleos de trabajadores con derechos que se hace en nuestro país, que es imposible que puedan competir en costes laborales y en costes fiscales con estos terceros países, que tienen estos costes muy inferiores. La flota de transporte domiciliadas en los países del este de Europa, muchas de ellas, propiedades de grandes empresarios españoles, transportan ya el 25% de las mercancías, un 25% que se importan y que se exportan desde España. Estamos hablando no de datos de Alberto Rodríguez ni de datos de Unidas Podemos, sino de datos del Eurostat. El coste en salario, en seguros sociales y en impuestos de estos trabajadores y trabajadoras para las empresas, es entre cuatro veces, en el caso por ejemplo de Rumanía, y entre seis veces, en el caso de Bulgaria, más barato que el coste medio en España. Para hacernos una idea, el sueldo medio de un transportista contratado en Bulgaria, pero que trabaja en España, es de 3.600 euros al año, 3.600 euros al año. Para impedir esta barbaridad, este dumping salarial, en la mayoría de los países de nuestro entorno, Francia, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, se han adoptado medidas en la transposición de las directivas sobre el desplazamiento de trabajadores para obligar a las empresas a cumplir, como no puede ser de otra manera, con los salarios mínimos de referencia, con independencia de las características o la duración del desplazamiento. El pasado 31 de enero de este año, para contrarrestar los efectos perniciosos de este dumping, se reunieron en París los ministros de transporte de Francia, de Alemania, de Austria, de Bélgica, de Dinamarca, de Italia, de Luxemburgo, de Noruega y de Suecia, para firmar una alianza por el transporte de carreteras. Y nuestro Gobierno estaría viendo el fútbol, porque como viene siendo habitual, se abstuvo de participar en esta alianza, creo que pensaron que no tocaba, que no hacía falta, porque nuestro Gobierno está más cómodo colocando nuestro país en otra lista, en la lista de los países serviles que empobrecen a sus trabajadores para competir con las migajas que van dejando las grandes potencias europeas. La transposición de esta directiva del 2014, en la forma en que se establece en este Real Decreto Ley, no va a contribuir a evitar el dumping social ni en el sector de transporte de carreteras ni en ningún otro, porque mantiene intactas las vías de escape en el artículo ya comentado. Por lo tanto, vamos a votar en contra del Real Decreto Ley y vamos a pedir y a solicitar, como el resto de los grupos, que se tramite como proyecto de ley para poder aportar las medidas que creamos convenientes y que para eso nos votó la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos.